En Plano Verde En Plano Verde En Plano Verde En Plano Verde Preguntando si han enterrado a un hombre que murió amando Si han enterrado a un hombre que murió amando Respondió uno, muere a millares, respondió uno, muere a millares, hombre ninguno Tienen poderes, tienen poderes Tienen poderes, ni los corregidores, tienen poderes, ni los corregidores, tienen poderes Tienen poderes para los ojos negros de las mujeres, para los ojos negros de las mujeres Juan Caballero, por unos ojos negros, Juan Caballero, por unos ojos negros, fue bandolero ¡Conoidad! ¡Conoidad, como son de las mujeres!